¿Cuánto tendría que ganar un chico o una chica para que estuvieses con él o ella? ¡Oh, interesante! A ver, amor, yo si no tiene una renta alta... ¡Ya estamos con el materialismo! No quiero nada. ¡Y un dinosaurio! Todos queremos un dinosaurio. Pero, ¿cuánto estamos hablando de dinero al mes? ¡Ahí, ahí! ¡Canta claro! ¡3.000! ¡3.000! ¡No pides tú ni nada! Creo que es que eso me da igual un poco, ¿eh? Claro, lo importante está en el interior. ¿Qué son 3.000 euros? Calderilla. A ver, no puedo pedir nada que yo no dé. ¡Eso está bien! Para dar hay que recibir. O para dar recibir hay que dar. No lo sé. Y ahora viene... ¿Vosotros qué podríais ofrecerle? ¡Buena pregunta! ¿Dinero no? Desde luego dinero no. ¿Entonces qué le dais? ¡Amor! ¿Cuánto vale vuestro amor? Puedo ofrecerle... Puedo hacerle maquillajes... ¡Ah, vale! Soy una chica muy divertida, también. O sea, muchísima risa. Ahí te doy la razón. ¿Ves? La risa es lo fundamental en una relación, pero... ¡Tu risa vale 3.000 pavos! Bueno, los carnavales de mi pueblo, que son increíbles también. Bien. Si lo traes a Galicia, augurense la capit...